Viste que siempre por la tarde buscamos la licita alternativa de lo que políticamente se está viviendo. En este caso, estoy con la conseja Almini para hablar de los temas que vienen por delante con respecto a... ¿Vienen caminatas? ¿Viene trabajo? Sabemos que esta noche la candidata tiene reunión con los municipales. ¿Qué nos puede contar de todo esto? Almini, buenas tardes. ¿Cómo le va? Alejandro Bauman y Rubén Almaná. Hola Alejandro, hola Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo andas? Bien. Contanos un poquito esto que te preguntaba, amiga. Bueno, el día de hoy, a las 19 horas, nos estaremos encontrando en obras sanitarias, en el sindicato de obras sanitarias, junto a otros sindicatos municipales y trabajadores municipales que se van a agrupar allí para tener un encuentro con la candidata intendenta Rosario Romero y el candidato vice-intendente David Carlos. En una de las tantas actividades que tenemos día a día para acercarnos, en este caso, a la familia municipal que tanto ha trabajado en estos años con la gestión de Beto Valle. Claro, porque ¿cuáles son los tópicos que van a tocar? Va a ser un intercambio, seguramente, donde ellos podrán escuchar de primera mano las propuestas de Rosario para la municipalidad y seguramente se producirá alguna especie de intercambio de la palabra, así que seguramente será fructífero. Además, teniendo en cuenta que los trabajadores municipales han sido también, en parte, grandes responsables de lo que ha sido la transformación de Paraná, que ha puesto en marcha Beto Valle, ¿no? Por supuesto. Recién he hablado con un compañero acá en el local que tenemos del espacio político, que hablábamos justamente de eso, el cambio que hubo en estos cuatro años a los trabajadores municipales, tanto en sus vestimentas como también en sus recursos materiales, económicos. Por supuesto, siempre se aspira a más y en ese camino Rosario Romero va a continuar esta transformación que Beto ha iniciado en estos tres años, casi cuatro años ya llegando en este año. Está bien, perfecto. Y en el futuro, ¿qué tenés más allá de la continuidad de la obra de Beto Valle? Que no es poca cosa, obviamente, es para exhibirla personalmente, todos ustedes, y bueno, como digo, darle por el pico a varios charlatanes de feria que hay, sí, porque son muchos los charlatanes de feria que hay, porque no es poco lo que ha hecho él aquí, que ustedes de alguna manera van a continuar, y lo que a mí en persona me preocupa es el tema de la salud ambiental, que creo que están trabajando y mucho en este sentido. Sí, nosotros como Rosario siempre expone cuando intercambia con el periodismo, con la sociedad en general, es continuar los procesos que Beto ha llevado adelante en la ciudad, pero también ir por aquello en lo que no se llegó. Vos, Rubén, bien sabés, cuatro años adelante de una gestión, no es mucho tiempo para de verdad cumplir con todos los requisitos que una ciudad tan grande como Paraná necesita, pero Beto ha avanzado y ha avanzado mucho. Nosotros tenemos que ir por eso que no se llegó o que se llegó a medias y lograr el proceso de transformación al 100% para que la ciudadanía en general se sienta también abrazada en su totalidad y no solamente vea obras públicas o buenos servicios a la ciudadanía, sino también otras cuestiones relacionadas, como bien decía, al ambiente, a la salud. Por ahí la salud es un tema más provincial, por eso también cuando algunos candidatos hablan de los centros de atención primaria, en realidad son esos centros de atención primaria, la salud como eje, obviamente que es importante y el municipio y provincia tienen que articular, pero la salud como nosotros conocemos, ir a un hospital a ascenderse por alguna falencia en su sistema de salud, bueno, vas al hospital o a una clínica privada, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver si va a ser una semana como para intentar, no intentar, lo están haciendo, ya despegarse definitivamente y llegar a los 10 puntos de diferencia que de alguna manera no estarían haciendo falta porque acá no hay segunda vuelta, pero para que Val también gane ampliamente la provincia, ¿no? Exacto, en eso vamos a trabajar, tenemos muchas caminatas pendientes y principalmente tenemos la cercanía con el vecino, no hacemos un montaje como hacen otros candidatos a la hora de acercarse a charlar y en esa cercanía nosotros transmitimos que hoy en día la experiencia para gobernar una ciudad le gana la improvisación de personas que nunca han ocupado o han ocupado un cargo público en su vida y pretenden experimentar en una gestión municipal que también ha dejado Beto Bali. Lo mismo la provincia, no podemos permitir que personas que no conocen la provincia se vengan a instalar, a querer gobernar una provincia que por supuesto como todas y como cada localidad de esta hermosa provincia tiene su idiosincrasia y el que no la conoce pierde tiempo a la hora de gestionar y en eso Beto conoce la provincia porque fue, entre otras cosas, ministro de gobierno y eso te permite una relación con muchas comunas, juntas de gobierno y municipios y Rosario conoce la ciudad y conoce también de las necesidades y ha trabajado en estos cuatro años en conjunto provincia y municipio, Bordet y Val con todos sus funcionarios para que la ciudad hoy esté como está de hermosa así que ese es nuestro mayor trofeo para exhibir ante la ciudadanía. ¿Tienen ya definido cómo va a ser el cierre de la campaña? Y Alejandro, nosotros el martes 17 de octubre tenemos una fecha muy importante para nuestro partido, el Día de la Lealtad, ese día vamos a hacer un cierre de las caminatas que venimos llevando adelante en cumplimiento con las 18 seccionales de la ciudad y el jueves 19 vamos a hacer un cierre de campaña con toda la mística que nos gusta en una ciudad, en una de las seccionales más peronistas de Paraná que es San Agustín, así que ahí vamos a estar en el Club Esportivo Urquiza nuevamente haciendo nuestro cierre de campaña junto seguramente al candidato a gobernador nuestro querido Vicobal. Bien, perfecto. Concejal, gracias por atender a nuestra unidad móvil. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Una buena tarde. Gracias, hasta luego, hasta luego. Bien, Rubén. Y para comentarte nada más, por la información que pude adquirir, de aquí en adelante, y va a haber caminatas muy inmovidas mañana, tarde y hasta de noche. Va a haber reuniones por la noche y caminatas de mañana. No, de madrugada no, porque no. No, de madrugada no. No, no. Hay que conservar la candidata. Sí, no, no, por supuesto, no, no. No, 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 no. Y en algún momento hay que descansar también. No, 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 porque hay uno que marchó 48 horas y terminó perdiendo por 25 mil votos. A mí me mandaron tomar vos, ahí tenés que llevar el compañero. Mañana, tarde, noche y hasta de madrugada. Así que, bueno. Bueno, Rubén. Bueno, gracias, Miguelito. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Miguel Romero. Ahí está.